El personal de Ushuaia de aquí de tribunales partió la orden ayer hacia la división de delitos complejos de la policía provincial que terminó realizando un allanamiento en la zona alta de la ciudad, más precisamente en la zona del barrio ecológico, en las Violetas al Cien. Allí personal de esa división realizó un allanamiento en el marco de una causa y de una denuncia que se inició días atrás, la semana pasada, donde un empresario de la ciudad de Ushuaia denunció que habían ingresado a su domicilio y le habían sustraído 40.000 euros. Este empresario hizo la denuncia penal y desde allí comenzó la investigación policial que terminó justamente con un allanamiento en la ciudad de Ushuaia donde se identificó a dos jóvenes hermanos, uno menor de edad y otro mayor de edad, en el marco de esta causa y se les secuestró una importante cantidad de dinero. Si bien no se recuperaron los 40.000 euros, la policía pudo incautar alrededor de 27.000 de esta moneda extranjera. Justamente estos dos jóvenes fueron notificados de derechos y garantías por parte del personal policial y quedaron incursos en una causa penal por el delito de robo agravado. Asimismo, personal de la policía provincial se contactó con pares en la provincia de Buenos Aires donde efectivamente también se hizo un allanamiento y se estaba tratando de ver si encontraban el resto del dinero en aquella provincia ya que estos jóvenes de Ushuaia tendrían un conocido que por esos días cuando se cometió el hecho delictivo estaba de visita aquí en Ushuaia y no descartan también que haya tenido algún tipo de participación en el robo. Info 3 Noticias informó desde el juzgado y obtuvo detalles sobre esta investigación que seguramente será ampliada con el paso de los días.